¿Sabe usted lo que es una luxación de rodilla? ¿Cuáles son sus causas más comunes? Y lo más importante, ¿qué ejercicios usted puede hacer en casa? Quédese aquí en fisioterapia y terapia ocupacional. Para poder hablar acerca de la luxación de rodilla, es necesario definir el término luxación. Una luxación es la dislocación completa que se produce cuando un hueso se sale de su articulación. Por tanto, cualquier hueso de cualquier parte del cuerpo se puede luxar. En este caso, hablaremos específicamente acerca de la luxación de rodilla. Una luxación de rodilla es una lesión de la articulación de la rodilla, en la cual los componentes óseos que forman el fémur y la tibia, pierden el acoplamiento articular entre ambos, debido principalmente a un traumatismo de alta energía. Las luxaciones de rodilla se pueden clasificar en dos, agudas y crónicas. Las agudas son aquellas las que tienen 3 semanas, y las crónicas son las que tienen después de 3 semanas. En este video, haremos ciertos ejercicios para poder ayudar en estas diferentes fases, empezando desde ejercicios isométricos, a ejercicios de elongación, a ejercicios de estiramiento, para terminar con ejercicios de potenciación y fuerza. Al hablar de luxación de rodilla, tenemos que hablar también acerca de la rótula o patela, el cual es un hueso plano y redondeado que está en la parte anterior de la rodilla. Tenemos que recordar también que cuando nosotros flexionamos o estiramos la rodilla, la parte inferior de la rótula se desliza sobre los huesos que constituyen la rodilla. Es de importancia también recalcar que la rótula puede salirse del surco cuando la rodilla recibe un golpe lateral. La rótula también se puede deslizar fuera del surco durante el movimiento normal o cuando hay un movimiento de torsión o un giro repentino. La subluxación o luxación rotuliana puede ocurrir más de una vez en aquellas personas que ya la tuvieron. Este tipo de lesión es un problema típico frecuente en las chicas jóvenes entre las edades de 15 y 16 años debido por la hiperlaxitud articular que tienen y a veces también por la morfología de las rodillas que suelen ser en valgo. Antes de empezar esta rutina de ejercicios, es necesario valorar dos cosas, el dolor y la inflamación. Recordemos que ambos son un mecanismo de protección del cuerpo, es decir, para que estos funcionen, para que usted no se siga lastimando. Si usted se encuentra en una fase subaguda, usted tendrá mucho dolor, usted tendrá mucha inflamación. Entonces primero tenemos que bajar eso. Para disminuir esto, nosotros necesitamos una compresa fría. Una compresa fría se puede hacer fácilmente con una bolsa con agua, se congela en el frigorífico, en la refri. Posteriormente se coloca en una manta, se envuelve y se coloca sobre la articulación. No más de 20 minutos y la articulación tiene que estar fría, más no tiene que estar roja. Posterior a ello, nosotros tenemos que valorar en qué fase estamos. Si estamos en una fase subaguda o estamos en una fase crónica. Si estamos en una fase subaguda, es decir, que tenemos menos de 3 semanas, nosotros podemos realizar ciertos ejercicios. El primer ejercicio que nosotros podemos realizar estando encamado, es decir, que todavía no toleramos estar de pie, son los ejercicios isométricos. Los ejercicios isométricos son aquellos en los cuales solo se comprime, solo se flexiona el músculo. En este caso sería el músculo cuádrice o el músculo de la pierna. Entonces lo que haríamos sería flexionarlo, únicamente el músculo. Así son 10 veces 4 repeticiones. Así. Cuando la flexión es posible en un cierto grado, es decir, que podemos hacer un poquito de flexión con una toalla enrollada, con una almohadita, con un algo, lo ponemos debajo de la rodilla y nosotros presionamos hacia abajo. De esta forma. Otro ejercicio que podemos hacer así, en esta misma posición, es con el pie, lo elevamos tantito así y bajamos. Así estamos trabajando todo lo que son los músculos anteriores de la pierna. Así. También podemos flexionar y extender el pie. Recordemos también que cuando hay una luxación, la contractura a nivel de la rodilla es significativa. Entonces los músculos flexores, extensores del pie también se pueden ver afectados. Así. Lo mismo. 10 veces, 4 repeticiones, 4 veces. De ahí, cuando nosotros sintamos de que ya podemos empezar a flexionar, empezamos con este ejercicio. Despacio, flexionamos un poco, volvemos. Flexionamos y volvemos. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Aumentar el arco articular, es decir, aumentar cuánto puede flexionar la pierna. Cada vez lo hacemos más. Agregado a este ejercicio, también es necesario la abeducción y aducción de rodillas, piernas, miembros inferiores. Es decir, sencillamente abrimos el lado afecto y lo volvemos a cerrar. Cuando lo hacemos, al principio, obviamente, como va a haber dolor, lo va a hacer a nivel de la cama, ¿verdad? Posteriormente, el paciente vaya mejorando, podemos decirle de que levante un poco la pierna y lo haga, haciendo como un arco, así. Posteriormente, a trabajar boca arriba, ahora trabajaríamos boca abajo. Empezaríamos con algo suave, en este caso sería la flexo-extensión de pierna. De igual forma, 10 repeticiones, 4 veces. Posterior a ello, haremos las flexiones y extensiones de tronco. En este punto, es un poquito más fuerte el trabajo. Levantaríamos la pierna y la bajáramos, así, hasta donde pueda el paciente. Ahora realizaremos los ejercicios en videopestación, es decir, en forma sentada. Estos ejercicios son bien sencillos. Simplemente hacemos el pie hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro. Si en un dado caso no los podemos hacer, nos ayudaríamos con el otro pie. Hacia adelante, hacia atrás, hacia afuera y hacia adentro. ¿Ok? Estos ejercicios, a medida que nosotros vayamos agarrando fuerza, vayamos aumentando el arco articular, podríamos hacerlo más fácilmente, para después terminar en círculos. Siempre estamos buscando esto. Hacer círculos, tanto pequeños como grandes. A continuación les enseñaré un ejercicio en silla. Para hacer ese ejercicio es bien sencillo. Nos sostenemos la rodilla y hacemos la flexión. En el dado de que sintamos de que nos duele mucho, en el dado caso de que sintamos miedo. Posteriormente a esto, nos sostenemos propiamente de la silla, para poder estirarnos completamente hasta donde logre llegar. Y de ahí volvemos. Y así, obviamente, que a tolerancia. Cuando sintamos más seguridad al estar de pie, haremos los ejercicios de punta talón. Es decir, hacia adelante, levantando los talones, hacia atrás, sosteniéndonos con los talones. Hacia adelante, hacia atrás, ¿ok? Ahora, ahora, haremos el siguiente ejercicio, que es pararnos con la parte de afuera de los pies, ahora, hacia adentro. Fuera y hacia adentro. Punta talón. De esta forma, nosotros haremos que la articulación de rodilla se mueva. Ahora bien, para el balance, simple y sencillamente, levantamos el miembro sano, dejamos el miembro afecto abajo. Contamos hasta 10, volvemos a poner, y así, sucesivamente, 10 veces. Contamos hasta 10 y volvemos. Esto nos va a ayudar para lo que es la propia excepción, para lo que es el equilibrio, y para fortalecer así, aún más, la articulación de rodilla. Ahora, haremos el siguiente ejercicio. Con el miembro sano, lo que haremos será lo siguiente. Aquí hay una leve flexión, aquí se estira, y hacemos esto. Hacemos como si estuviéramos, como trapeando el suelo, por decirlo así, y cada vez que lo hacemos, hacemos una pequeña flexión en el miembro afecto. Repito, el miembro derecho, en este caso, sería el miembro sano, el miembro izquierdo sería el miembro afecto. Entonces, hay una leve flexión en el miembro afecto, y con el otro miembro hacemos esto. Esto es uno de los ejercicios más fuertes que hay. Otro de los ejercicios que podemos hacer de pie junto a una pared sería la flexión, Sostenemos la rodilla, y hacemos el ejercicio de péndulo, de esta forma. Aquí lo que estamos haciendo es integrar todos los movimientos propios de la rodilla. Para ir finalizando, uno de los últimos ejercicios sería el de la sacudida, que es este. Esto sería para liberar tensiones, para liberar líquido proveniente de la inflamación que pueda ocurrir. Entonces, con este ejercicio terminaríamos. Esperamos que esta rutina de ejercicios hayan sido de utilidad. Por último, recordarle que el fisioterapeuta es el encargado de evaluar y dar tratamiento a este tipo de lesión. Sin nada más que agregar, gracias.